Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada al seré Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque hubiera Lejos de tu casa yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Más cuando sola he pesado y sentí Sapevo que ahora mi guardami eudí Como un susurro en la nueva noche en el silencio Y en el día cuando me enviaba Y en el día cuando me enviaba Se pique me amabas Lo sabía Y se pique yo en la vida Y en el día cuando me enviaba No sé, los ganómele hasta ahí a vivir Con un pacho y con amor, le ganaste tu perdón Ser piquenme amábis, loca a mí Y sé que te amas, tú y tú y tú, tú y tú, tú y tú, tú y tú. No me liberé, pero con un beso y con un amor, regalaste tu perdón, ahora sé qui. Ahora sé qui, mi amor, Señor, ahora sé qui, mi amado Salvador, ahora sé qui. Fora sé, fora sé, pora sé, please. Amén.